Carvalho Carvalho Arresto Este hombre Habla El pasará como una pinta Como un radio Carvalho 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 Arresto Este hombre Que le dio Que me Me hace mal Y nos Hemos El Este Lo que Te 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 i can is no turn on i've given all i can but we're still on this baby this is this is what you get this is what you get with the mess without but i'm mad at that i lost myself 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 Gracias.